París, Ortiz Junior, Parísito, para todos los amables televidentes de Canal Córdoba y del programa Aquí en los Vallenatos. Maestro Gustavo, muchas gracias por la oportunidad. La verdad que para mí es un honor, un placer que usted me tenga en cuenta. Que la afición esté contenta con lo que estamos haciendo, porque eso muestra que lo estamos haciendo bien. Que la gente nos quiere, nos aplaude, nos sigue. El mensaje que yo le envío a todos los seguidores, el farisismo, el farisito, o sea los farisistas y los farisitos, es que hagamos paz, que reconciliemos el país, que nos querramos un poco más y que tengamos sentido de pertenencia. Que la música es cultura y la cultura une sentimientos de corazón. Hábleme de la canción que usted me decía que ya la hizo. Por ahí tengo dos canciones que están en el mercado ya y les voy a, les voy a, las vamos a promocionar. Una era por la Ser Guerra, que se llama La Celosa y la otra que se llama Voy a Coger Mi Camino del Maestro Julio Díaz. Vámonos, dice así. Voy a Coger Mi Camino del Maestro Julio Díaz. Y para Ebenzo Rojas, mi hermano, usted es lo máximo. Tiene un apartamento en mi corazón y vive gratis, así como bien Gustavo. Muy amable, compadre, yo me lo bendiga. Me saluda mi hermano y mi hijo.